El pasado fin de semana, más precisamente el día domingo, se llevó a cabo el décimo octavo testeo masivo en esta oportunidad en la cúpula del Club Deportivo y Cultural Arroyito, en el marco del programa Identificar que se viene realizando. En total se llevaron a cabo 394 testeos, 119 test serológicos de antígenos, arrojando como resultado 100 negativos sin anticuerpo, 19 negativos con presencia de anticuerpos y 275 hisopados rápidos de antígenos, los cuales resultaron 265 negativos y 10 positivos. Todos los resultados positivos fueron debidamente aislados y serán monitoreados por el personal del CEA. ¡Gracias!